Buenas noches, Néstor, Javier, Chayi y Mendoza, hueva y soltera Ahí pasamos a Mosca, Mona y Choco, Morro, Blanc, Tamanta, Pacha, Galera, Mosca, gracias, severamente Ingeniero Wilber, Inma, Chucha y Caballota, hue... País página, ya pone caballero a Cayo Pecasca Por ahora hay que bajarnos, dí una beso, por favor Si abrieran una fotito por ahora hay que también aprovechar una vez a tomando las fotos Claro que sí, a todos los grandes amigos hay que tomar a la prensa también, que sea con nosotros Gracias a todos los grandes amigos Gracias, señoras y señores Si abrieros Oye, aquí abrieros Queda la gente ¿Quién pide pi conate? Chiqui pide, maldito, maldito, chiqui Ya te delitos, chiqui Bienvenidos a la delegación de la municipalidad distrital de Pichigua, encabezado por el contador público colegiado Alfredo Rodríguez Villavicencio, un poquito más de espeso al micrófono, por favor. Listo, ¡Havari! Pazamos a la mano chingeyacho, señor Regidor. ¡Ah! ¡Oh, chiquen y a la toca! ¡Sí! ¡Chiñayan, todo! ¡Y a la toca! ¡Ja, sí! Oye, Pichay, ¿le sí, las uñas, por favor? Son de la banca, el Conapas, a ver... Vamos ahí, ¡Havari! ¡No va a quedar! Carnavales 2022 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 para que invite a nuestro alcalde para que hice la bandera nacional Muy buenos días señores secretarios del hechito de Pichiba Señor alcalde, a nombre de la suprantera de Pichiba que era invitado para incluir nuestra bandera de pasión alcalde Muchas gracias, hermano a los pichibanos hoy día estamos acá reunidos para valorar nuestra cultura por la bendición de este creador pasemos un día de goborio, un día de festivo por nuestra tierra Señor Fuerzo, muchas gracias por la invitación dejame el realizamiento con la volumen los aplausos señoras y señores los aplausos los aplausos por favor, sonido todos los presentes ¡Saludos a la bandera! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! 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 que bonito señoras y señores también vamos a tener que izar nuestra batalla del Tahuantinsuyo, a lo cual vamos a tener que invitar a juez de paz de nuestro distrito de Pichiba, al señor Victoriano Jordán, recibamos con fuertes votos de abuso, a la vez vamos a entornar nuestro himno al Cusco para ganar el tiempo, ¡buen de los aplausos! Cusco, Cusco es tu nombre sagrado como el sol del limpario en portal todo el mundo te lleva en el pecho como canto y bandera triunfal invencible el bastión de tu raza te saludan los pueblos de pie y la patria que se honra en tu estirpe te coloca en la frente un laurel busco eterno tus áureas reliquias trabajaron por febres del sol tus hazañas tallaron los siglos y tu imagen la gloria expulpió que se pongan de pie las naciones que disparen en su campo de estrellas y que el mundo te brinda un homenaje inclinando en su honor su plenor busco busco nuestro nombre sagrado como el sol del limpario inmortal todo el mundo te lleva en el pecho como canto y bandera triunfal invencible bastión de tu raza que saludan los pueblos de pie y la patria que se honda en tu estirpe le coloque en la frente un laurel con todos causacho un posco causacho un pichigua fuertes votos aplausos señoras y señores muchas gracias señor alcalde señor regidores démonos el abrazo de la bienvenida el día de hoy miércoles compadres el abrazo correspondiente claro que sí señor alcalde señores autoristas también todos los presentes que están en esta plaza histórica en los distritos de pichigua que bonito ahora sí vamos a de una vez claro que sí ahí vemos la presencia de todos los grandes amigos que están presentes en este hermoso día hoy miércoles de compadres claro que sí con ampunce y mamacona paraícona tupana y mamuna y sumar tarique ahora sí ya por favor a todos los compañeros también que están aquí en el show principal por favor hay que acumularlos a un ladito porque ya va a aperturar el concurso de tupay el señor alcalde contador público colegiado alfredo rodriguez viovicencio señor nuestro javier chanyi medosa la seguida regidora yovana huichopaxi también vacunamos tupay con una puncha y van ahí a ver aquí javier vacunamos de una vez por favor tupay si pacha autoridad le diles pata listo el que chay de un garante ño canchizo a la linta o el que hizo dios a la linta al chiar a la gama y a la campes calpache a la gama y sumar tan más hay nachis paskey miércoles de compañeras jata listo que fuertes aplausos por favor con todos los presentes que el día de hoy va a dar el emisio correspondiente nuestra primera autoridad señoras y señores ya es con nosotros señor alcalde contador público colegiado al juez de radio viovicencio paipas tupayonga monaita recibamos con fuertes votos aplausos a la gama para la gama carnavales 2022 se vive mejor en pichigua el señor alcalde de la municipalidad distrital de pichigua muzyka ¡Suscríbete al canal! ¡Juece y sentira! 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 machucos alcalde contador público colegiado alfredo rodiga y vía vicisio ya manda listo una buena ganja ver provincia los de hawaii abajo en la segunda por favor en la segunda participación de categoría niños chau en sondera soltero en la mano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quiere cambiar de gustos. Cambio de gustos. Muy bien. Carnavales 2022. Primer participante. Apuracuzo. 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 Antes. En Bahía Moise. En Bahía Moise. Thank you. As you and you. I am here. Special. I am here. We are starting. We are starting. We are Bajalina Tuama. We are starting. We are starting. a ver reglamenta a ver el general de concurso carnavalesco chocos y santinas compadres a ver distrito de Pichiva pueblo de muchas costumbres y tradiciones de tierras de hombres vanuartes de ponchos ronjos y caballos briosos rebajando nuestro costumbre carnavalesco en tu país, debemos mantener vigentes en la juventud de hoy y siempre teniendo en consideración que nuestra expresión cultural propia de nuestro distrito sea defendido a nivel local, regional y nacional, en este presente año dos mil veintidós se realiza el concurso de chocos y santinas con el firme y propósito de integrar únicamente a sus comunidades campesinas, cruces de madres niños, visitantes y organizaciones sociales al compás del toque de pincuillo señoras y señores, llamas y caballeros, presentamos al primer jurado calificador al señor Julio Hacha, recibamos con fuertes votos aplausos al señor Julio Hacha van a demostrar sus cualidades ya, adelante al que julio y matan tocan guich tocan guich ok ok santi santi hola, 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 sonido alguien te garantizamos y macho mante julio dale mi pacha cambas tocayawi y culiquita mante amigos han Si, 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 si... Si, 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 si... Buena fuerte los aplausos para nuestro jurado Julio H. En cuanto a unos momentos son los ramanines. Claro que sí, ya. Ahora sí vamos a presentar el siguiente jurado. El señor Elias Arozky. Entonces, Elias? a ver a ver a ver bueno señor alcalde señor regidores equipo técnico hermanas y hermanos de recito de Pichiba ante todos muy buenos días un saludo fraterno del sitio de Pai Pata y como jurado calificador de hoy día vengo mi persona exclusivamente a este evento reactivando el año pasado tal vez habrá partido pero lamentablemente ante el año sí creo que me llevo las manos entonces hay que entender de los cuales hermanos los criterios de calificación para el público y para los demás participantes también que hoy día estarán de la siguiente forma hermanos exclusivamente tenemos cuatro calificatorias primer calificatoria cabalgate y acompañamiento de representantes 30 puntos originalidad y vistimientos 30 puntos toque de pingüino canto y melodía 30 puntos tupe en el escenario 30 puntos total 120 puntos es el cómputo general que pueden llegar a ustedes hermanos y nosotros para calificar a los hermanos y eso es llegar a los hermanos calma y exclusivamente ahora vamos a exclusivamente también nosotros somos también tener un tenero mi persona un orgullo de teneros soy el ganador de canadero de 2016 con mi tupa el carnaval no no representantes de los cuadros vamos hermanos chelan del asam chelan salud chelan 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 Queñan, queñan, chayamune, queñan, queñan, sarumune, palpateñekin, sarumune, soltera, camine, guatinko, uskaitarafi, sarumune, rumichakipipasomune, tavantinchaqui, erraskafi, uefai, soltera. Ora si vamos a presentar al siguiente jurado, nuestro amigo Nikasio Taip, pasamos como naita, sumata, wefai, soltera. Puéteros aplausos a nuestro amigo Nikasio, wefai, chambos, napearoque, buenos dias. Ami mania purisima, votaro acá cochenan. Bien, en verdad me orgullo de estar nuevamente presente el día de hoy en este escenario como jurado, quizás mi persona no les va a cantar, no les va a tocar pero eso sí, conocemos mucho el folclor, conocemos mucho nuestro arte de nuestro sitio el Vaquerito de los Andesquera, muchas gracias tío, ahí estamos, ahí estamos el Vaquerito gracias a la invitación del señor alcalde, pero en estos momentos yo quisiera dar un minuto de silencio para nuestro amigo Wilber Taipe Laguna y a Mil Amores, que ellos siempre han protagonizado estos festivales carnavalescos, yo quisiera señor alcalde que me dé ese permiso para dar este momento muchas gracias, por Wilber Taipe y Mil Amores, un minuto de silencio, muchas gracias a Pedro Laucata también Gracias a todos muchísimas gracias ojalá desde allí nos esté mirando dando bendición a Pichigo, a Wilber Trepe, a Laguna y a todos, señor alcalde, muchísimas gracias muchas gracias, daremos el escenario, muchas gracias que bonito fuertes los abrazos para nuestro amigo Fai Pasiriki, Muneito creadores de danzas originarias también que bonito, vamos a recibir al siguiente jurado calificador profesor Isaac Guayani, recibamos con fuertes votos, aplausos, por favor muchas gracias señor alcalde, señores regidores señores autoridades público en general en esto por mi agradezco a todos ustedes por este gesto de nombrarme como jurado en lo que es la cabalgada y el suanquillo no va a calacarón escuñata allí en Tarexene entonces entonces se se acuerdan se acuerdan con el munichaco y minachaco acuerdan que acuerdan allí en Tarexene las un acuerdan y en Tarexene y en Tarexene y en Tarexene Un abrazo desde la distancia. Tanto en el mundo dicen que el aspecto del escape. Gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. a la ricona, a la ricona, a la ricona con la ponchine que hay muchos chumac, tachy, pam, papi, tachy, una domayamuya, soltirito, canchucarangu lechili chima, anayaztokin, no noy ¿está aquí, Javier, está aquí muy bien? A ver, mira de moda, empezamos, sin más preámbulos más participaciones, menos palabras ¿está aquí? Me heche ahí, ¿dónde? ¿está aquí, allá? ¿está bien? A ver si me suben la recepción La recepción por favor, escucha ahí el sonido Ya tenemos ya la primera participación Los encantos de Apumara Que manche, para ya voy saber Que manche, para ya voy saber Que manche, para ya voy saber Que manche, que manche, que manche Que manche, que manche Vamos a ver por ahí ¡Fuerte los aplausos señores! ¡Aplausos por favor! El aplauso alivia la vida Alivia el corazón, alivia el sentimiento Estamos en el pueblo pichigualo, pichigua Tierra de los hombres valientes ¡Chirame y macha! ¡Maiorame! 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 los encantos de Mónaga aplausos a la언z el color de las zonas por la pocha de la ciudad Chasquícuits y chasquícuits en la mesa principal ¡Chasquícuits! Chasquícuits Señor jurado Chasquícuits ahu olmaz ¡Fuertes aplausos por elior managüura ver casi l devotees en cañpacha y una ganka ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 la gente con un poco de marco chivas tuja pasca y su carla no me voy a ver Rima y rima ya que chai Un saludo Un saludo Carnavales 2022 Caimikei Yajta chispa Tupey Tupey Chiquita soltera Chiquita soltera Chiquita 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 Sale Fuentes aplauso Fais Utilizemos Esta Biblia Los encantos Los florescientes Los encantos de Llave Llave Los encantos de Llave Llave Los encantos de Paipata Paipata Los encantos de la belleza de San Miguel Las niñas de Paipata Las grandes de PíCh !!! Ya esas garritas que son pequeños Debe una clase unida Esto lo ha pasado Ahora vamos a enviar ¿Dónde están los compadres? ¡Ay, no! ¡No te pierdas! ¡A ver! Los encantos de llave, llave, por favor. Por el mundo de la ciudad, por favor. Los encantos de Paipanta, Tupay Pichihuano. A ver, Chaymanda, a ver. Bellizacana de San Miguel, Sonteritos de Paipanta, Son Naciente. Catucanas de Kunturkangi. Chaymanda, último, ¿ver? Pues, allá por la ganga, los delines. ¡Eso te levamos, delines! Atención, atención. Si no está presente nadie, vamos a entrar y no ver con las comunidades. Y hasta la historia de Camusiana, en la comunidad de Chimpa, Alcazana. Chaypataman, en la comunidad de Uyur Mire. Chaypataman, en la comunidad de Chilque. Chaypataman, en la comunidad de Alcazana. Chaypataman, en la comunidad de Nueva Esperanza. Chaypataman, en la comunidad de Hawaia Baja. Chaypataman, en la comunidad de Chani Pichiva. Chaypataman, en la comunidad de Mamanoca. Chaypataman, Junta, Vecinal, Pichiva. Chaypataman, Centro Puebla de San Miguel. Chaypataman, Anexo a Mayali. Chaypataman, Comunidad Santo Domingo. Chaypataman, Comunidad Coipa Mayo. Chaypataman, Comunidad de Moro Alcazana. Chaypataman, cerrando con broche de oro. Comunidad de Siliota. Y también orden de participación del Club de Madres. Y también orden de participación del Club de Madres. Chaypataman, Chaypataman. Chaypataman, Panaycuna. Chaypataman. Chaypataman, Campeña. Chaypataman, Anexo a Mayali. Chaypataman, San Gabriel. Chaypataman. yielding it off if you support me agate ve навver yo ya lo que vamos a dar i, la caja a ver cam men cuan nav que caballo por favor hay que dar tolerancia al siguiente a los de llave llave por favor hay que dar tolerancia si no estamos presentes pasamos al siguiente dígame por favor yo creo que ya hemos dado el tiempo suficiente para los encantos de llave llave ya por favor con angabar primera llamada para los encantos de paipata por favor el representante Raúl Bermauska y a ver maestro y cancho más de los encantos de paipata a ver Tupa y Pichihuano antes pero manda a ver comunidades campesinas a ver Chimpa en comunidades Uyurmiri Alcazana Nueva Esperanza Hawaia Baja Chani Mamanoca Junta Vecinal San Miguel Anexo Amayani Santo Domingo Coimpa Mayo Moro Alcazana y Sillota ya listo a ver orden de participación de comunidades campesinas un saludo alcazana 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 No es una banda de gente. No te van a hacer el mundo. Entonces por lo menos vale. Yo también tengo otra banda de gente. Yo no tengo la banda de gente. No tienes una banda de gente? No tienes una banda gente. No lo tengo. Esto es, señores, jurados, calificadores, a ver... Los sonderitos. Los sonderitos de Pichigua. Que salga. En cantos. Tupe y Pichuano Tupe y Pichuano Solterita de Paipata, a ver Y también por su puntualidad Por su responsabilidad, señores jurados Hay que reconocer también Aún no le tocaba todavía, pero ya está listo Personas puntuales Responsables, severamente Siempre hay que también aprender Los buenos morales La responsabilidad, la puntualidad Y una vez corriendo, voy a estar y me apura Señores, calificadores A ver, jurados, calificadores Ya, pues hay culpa A ver, Tupe y Pichuano Tupe y Pichuano A ver, Paiguanapña y Paramungo Van Andas, Chayabungucho, los encandos De Yabe Yabe, también en los encandos De Paipata, Mancha, Moncucho, Ya Cañomés Chachiona, Canga, Tupe y Pichuano Señores, calificadores Ya, jurados, Tupe y Pichuano Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Calpachey, 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 Amuisi ¡Incruta ya a Cayo enyacayo y tachima! ¿Yma van taquinka? ¿Yma all taquinka? ¡Hultana... ¿Yma? ¿Yma? Tupe y tupe Ymana milkro de... Ento sea. La curiosidad ¡Panacha... ¡Pante los aplausos, señores! ¡Fuerte los aplausos, señores! Tardari, ¿cómo dices, acá? ¿... Chaskeigui, chaskeigui... ¿Y vamos a ir a Rifir, ¿y? ¿Y tam... ¡Taki, mancha! ¿Huay... ¿Huay... aquí 3 6 y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Fuera los aplausos al público presente! 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 ¡Fuera los aplausos! ¡Fuera los aplausos al público presente! ¡Fuera los aplausos al público presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuertes los aplausos, público presente! ¡Hay que acompañarlos, hay que premiarlos también por la palma! ¡Qué bonito! 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 ¡Fuertes los aplausos, público presente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es un tira y masu hasta y gai kushan Damanakotcha, soygokotcha, maginyokotcha, moyokotcha Chirrawayuh, bukujayuh, bukujayuh, chirrawayuh Chaynayata sinukakan, ahnayata sinukakan Zawantena pukajpajuk, la ramanii, ahun, aluminasa pukulmi Pingulito, pingulito, y la comunidad de Uyuni Chirrawayuh, bukujayuh, bukujayuh, chirrawayuh Chirrawayuh, bukujayuh, 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 bukujayuh Chirrawayuh, bukujayuh, 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 bu ¡Carnavales 2022! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cultura viva de la provincia de Espinar, distrito de Pichigua! ¡Cultura viva de la provincia de Espinar, distrito de Pichigua! ¡Cultura viva de la provincia de Espinar, distrito de Pichigua! ¡Cultura viva de la provincia de Espinar, distrito de Pichigua! ¡Pichigua! ¡Cultura viva de la provincia de Espinar, distrito de Pichigua! Especialmente en la ciudad de San Marcos ¡Hueva y Soldera! ¡Carnavón de los niños y venidos! ¡Que son de higienes! ¡Ciñarón! ¡Mi son de higienes! ¡Ciñarón! 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 ¡Que se mantenga! ¡Ciñarón! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Nos vemos soñando! ¡Pasa poza ñata! ¡Coñacado en mano! ¡Coña roja! ¡Cutimosas! ¡Coña roja! ¡Cutimosas! ¡Fuerte los aplauso! Que bonito, revalorar nuestra consumbre, nuestra tradición, la cultura viva de un pueblo hermoso llamado Pichigua. Pichigua, tierra de los hombres valientes y mujeres hermosas. Nuestro traje es importante, señores. Tenemos nuestro sombrero negro, la chalina blanca y también el sombrero negro. Muchos ponchos rojos hay, pero al Pichiguano que identifica el Pallay Poncho Pichiguano. Muy bien. En la Pataguan, Camusayancho, vención al distrito Kunturkanki. Jatucanas de Kunturkanki, Camusayancho, Camusayancho. Estamos en vivo desde Espinar. Atención a la comunidad campesina de Chimpa. Muy bien. Atención a los señores visitantes de las diferentes comunidades campesinas. ¡Pamallito! ¡No, no lo veis! Que no eso se los viajan, no se logra! ¡No, no lo veis! Fue de locura y poniendo asesores. ¡Nos vemos en nuestro momento en el próximo a la Corte Nidea! Sound off! ¡No, no, que no, no! ¡No nos vemos en el próximo a la Corte! ¡Sí, no lo veis! ¡Así, que no lo veis, no hay tan bueno! ¡No hay un maldito! ¡No le digo un maldito! ¡No da la Corte! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Y una vez a ver juez de Aucura y una vez a Aucura. Muy bien, atención. Chimpalcasana, Comunidad Campesina en Apatagumán, Comunidad Uyurmiri. Que sacan participación en escápico en la clase de Comunidad Campesina de Chilque. Categorías menores de Aucura, Tucumón, ¿sabes qué se llama? Tucumón, ¿sabes qué se llama? Categorías menores, ¿sabes qué se llama? Categorías menores, ¿sabes qué se llama? Categorías menores, ¿sabes qué se llama? Muy bien. Nuestro jurado calificador, Nishabanchis, Cheomón, Escaiapsuchis, ¿sabes qué se llama? Atención, categoría B, Nishabanchis de Aucura, Categoría A, Cheomón, Escapuchan, Soñay Ramiro. Muy bien, Cheomón, ¿sabes qué se llama? ¿Sabes qué se llama? Listo. Muy bien. Atención, a ver comunidades, a ver, Nishayón, que se llama, Nishayón, Orden de Participación de las Comunidades Campesinas. ¿Ya? Listo, Guayguicona. Atención. 진pa, al-qasarla, Inapodamo, en Comunidad Uyurmiri. Uyurmiri, Sabil Londres, Comunidad, Sabilandand basiliar como una oído en Babeche Archapián, mi opinión, la de articles represent Yak ABYiscoamori, L�inka Camacho listo. Muy bien, Ramiro. ¡Ey intelefallen, irgendwie, sin quién se llamaba, Nishayón. Cosib Stripe, haceaguayista, el Pich topics por la tormenta,ronea Inter Госудación. Muy bien, Casişan, todas las comiencias se llamanan resultado, son 3 mil predictive de arrow. Listo, Guayquichay antes de nada, Guayįì, ahora sí, listo y nunca antes que nada a ver, lista, lista, orden de participación de las comunidades campesinas ahí para Chimaxi a los jurados calificadores el orden de participación de las comunidades campesinas por favor, antes también queremos suplicarles a los amigos de aquí a mi mano derecha, la parte de ingreso por favor, de rondas campesinas orden de Choramona y Quixián porque van a entrar cabalgata ya, Chimaxián que yo sin aquí maquillot, maquillot, maquillot Chimaxián, la parte de ingresos listo, por favor porque caballo para Chimaxián, la parte de ingresos campesinas, la parte de ingresos compadre marino caballón, sabía, chico atención, huayquicuna de las comunidades de Chimaxián canchumanachumanacastén a ver, comunidades de Uyurmiri a ver las comunidades campesinas Chimaxián rato avanzan a chispas categoría A categoría B comunidades campesinas antes correspondientes para las comunidades campesinas el tiempo de participación para el Cunapa saber listo y también queremos agradecer profundamente al cuerpo técnico que le acompaña nuestra primera autoridad al gerente claro el hoy mata para saber el gerente municipal paikunapa ñaúinxana canca paikunapa salinda que hay organización y aúinxana y llango y vamos el de alger Muy bien, comunidades de Chimpa Alqazana y Yumanta Comunidad Chimpa Alqazana, Comunidad Uyurmii, Comunidad Chelque Alqazana, Nueva Esperanza Socta la participación por Comunidad Hawoya Baja Hay que ganar el tiempo Tarde horas, parápan, paráman y Chichipa Sabón, que hay que ir a Ramiro Tarde horas, cuando se oye a Kawa sería en la ciudad de Malgiton Gracias por invitar a todos ¿Quieres hacer un trabajo? ¿A qué te ayudas? ¿Cómo te ayudas? ¿Qué te ayudas? ¿Te ayudas a respetar? ¿Te ayudas a hacer un trabajo? ¿No quieres que te diga? ¿No puedes ayudarte? ¿Lo ayudas a hacer un trabajo? ¿Lo ayudas? ¿Lo ayudas a hacer un trabajo en chino? ¿Qué es chino? pues te lo sumo con un estoraje típico, el chino. El japonés. Ojo, ojo, pantalonío, bueno, es un estoraje típico, bueno. ¡Lito, a ver! Comunidades de Chimba, Canchu, Manacho, a ver. Último llamado, por favor, de la comunidad de Chimba, Alcanzana. Manacastinca y Comunarña Cássian, Comunidad Campesina de Uyurumiri. Hay Comunacuña Cássian, Comunidad Campesina Uyurumiri, Comunidad Campesina de Chilje, Capeigüe, Paikunaña, Alistakamorango Cássian. Chimba, la bienvenida a los hermanos que están recién arribando a nuestro distrito de Pichigua. Paikuna, los purinimichangos, que concurren Chucos, Solténs, Javar y Mosasco. Como siempre, miércoles de compadres, que siempre, año tras año, también organizamos. Yo creo que estamos volviendo a organizar, después de un largo tiempo, ha sido por la pandemia correspondiente, guatíxta, ñoja, que hay costumbres, tradiciones de nuestras comunidades campesinas, también, que siempre revaloran desde nuestros costumbres ancestrales. Muy bien, la participación en Comunidad Campesina, la participación es de ocho minutos, ¿ya? Chay, Javar y Guna, tiempo, tapes, aliente, agonapes, Javar y Guna, y que si en las patas, descalificas, Jima, taricuach, ya, en cantidad, en lo que es inconscerniente al tiempo, ¿ya? Chay, ta cuida con que chis, va a que chay, participantes, Sampangay, yukulamanta. Chay, ta cuida con que chis, va a 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 que chis, Solteras y chucos de nuestro distinto en Pichigua, revalorarle el estupe y carnavalesco, expresando el toque de picuyo de chucos y el canto de la soltera, propia de nuestra tierra y provincia. Propiciar el mayor acercamiento de nuestros pueblos, mediante la expresión cultural, hacer también conocer, dejar el presente la herencia costumbrista, cultural y ancestral de nuestro distinto de Pichigua, que es el Tupay. Claro que sí, seguramente también van a traer, aparte de Tupay, seguramente van a traer también la danza carnavalesca, el chayasca que realizan en las diferentes comunidades campesinas, todo eso, ¿no? ¿Cómo dicen? Esto es el chayasca, después de Añumamata, Aipay, ¿no? Todo eso, seguramente danzas también, las clubes de madres van a estar presentando. A ver, último llamado a la comunidad de Chimba, Alcasarna. ¡Bien! Chimba. ¡Bien! yong kistaki yong kistalta yong kistán suah yong kistat suah yong kist in en SEA presentación la voz de la experiencia gente no tiene covid nada el no ha muerto, no ha muerto en covid por falta de peso ay ay, en fin no es un grato que hay que decir covid el ratito se prepara mucho oye, la mujer que hace como le hagan, empezando a dormir la gente ha hecho mucho, como le hagan la gente va a hacer chimpas y hay que tener mucha chimpas la gente va a hacer un chimpas para que la gente quiera la gente que hace en jueves compadre chimpalcas y si te gustan y si te gustan bailarás más y si te gustan 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 yo creo que es un chino atención el último último llamado para chimpalcasana si no está presente comunidad de por favor caballo ya antes que nada vamos a cantar la orden que hay caballo a ver chimpal 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 alcazana una vuelta una vuelta una vuelta la plaza de arma esta es la delegación de la comunidad de chimpalca que la la se 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 por favor!! ¡Soltena! ¡Soltena! Al último va a haber exhibición de Dunker yo creo que sí ¿Claro? ¿Claro? No hay que ser Dicenlo Los mandamos ¡Listo! 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 papá que ha llegado a listarlo a los垂amos la vida el popular y más ningun va a estar acá y manichangui, man, man, chita, que no hay mancho Reneo Piñare, como man no hay gente que se cae en cosas que el pachare con que llegue a ese rote vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya no le voy a subir mosca jeta a ver con ambas con bachayaguna y tal vez que el área gancho manancha al casano al casano gancho manancha chaita muy buscan campos y cheliz 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 y una buena 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 pasada en cabalga tan es que la buena va a un caita hasta hoy en que te ya está buscan arries pata caballo a ver citron bisacama manchayata guayaguna panayuna con ambas caballos en el distrito de pichigua presidente dono fernando vargas para saber su bata que el comunidad campesina alcazana de escabón de paipas a ver el tete joderamonca hay una pasión con plaza de pampapis y imagina hay que ver a monja con tu paio napa tu soy un napa hasta aquí un napa estraba escenario principal jay piña ya voy a quechai ramiro antes que nada voy a quechai una ganga voy a quechai cuidado a ver cuidado voy a quechai cuidado por favor hay que sacar los niños voy a quechai matata voy a quechai con una trompeza como va a quechai nada antes que nada bien comunicar a todos los a ver delegados de las diferentes comunidades campesinas o si no la junta directiva o en la cuna por favor hay que ir a partir de las 1 de la tarde con su sillo con su sillo a recoger el refrigerio ya en el garaje municipal o en la cuna mijo la comunidad campesina de alcazona yo ya quechai oh es un paio a y y el al para el marco de ese marco de este ramiro adelante como unirán casada con el pichigua dos mil veintidós somos cadenas sur del perú ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua Comunial Casana! ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua! ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua! ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua! ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua! ¡Cultura viva en la provincia de Espinar, Distrito Pichigua! ¡Suscríbete al canal! 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 Carnavales 2022, Distrito de Pichigua. ¡Fuertes los aplausos! ¡Chimpaya Moise! ¡Ajoyaya Camulche! ¡Ajoyaya Camulche! ¡Ajoyaya Camulche! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para las comunidades de Chilque! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Carnavales 2022, que vive mejor en el Distrito de Pichigua. Compadre con aire A ver, aire aquí 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 A ver, a ver, a grey aquí la comunidad es la comunidad para saber tiras, tiras bueno, a ver a ver, chibi, manda, como una reflexión de la comunidad bueno, ahí me voy esto chico, es de sonido saber cambiar a la mano que a pila te pilan, chico, ya listo a la pila, a la pila a la pila a la chica listo a ver, como ya se nos en esperanza, 3 minutos de tolerancia para que tenga verde para todas las comillas cinto cancho Manchu Neda de Esperanza es la comunidad Caguaya Baja voy a una buiza, cacar la onda voy a una buiza, quedan la onda bienvenido a los amigos del distrito de Suicutambo concha alcalde, bienvenido a la tierra pichigua para que ya vamos a algo hay que chico soy un pera pues hay que chico ¿Qué? A mí me duele la palabra. ¿Qué? 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 Señor Andrade. Bienvenido. ¿Cómo? Siéntate a mi casa. Bienvenido. 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 ¿Qué? Una presentación del Distrito de Subicultamos. La presidencia del Distrito de Suicutambo La presidencia del Distrito de Suicutambo antes que nada de la comunidad de kawaiya baja un ratito ya un ratito porque estamos recepcionando la visita a los hermanos del distrito de suy cutamo en el escenario paikuna gangue de gona para el gona distrito suy cutamo y hasta monta pacha en el distrito de suy cutamo la bienvenida a los hermanos de suy cutamo a la primera autoridad municipal al señor victoriano con nori kawana bienvenido en the day ahí estamos en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha y en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha en el distrito de suy cutamo y hasta monta pacha ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja Vamos a cerrar la Comunidad de Caguay y Abaja ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, 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 UEFA y soltera, vamos a Guaycacha, conquístala con ese pincullo, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, hola, hola, si, a ver si me modula bien por favor el equipo de sonido, hola, hay si chany es un hierro, airports a passed. y y y y y y el canin, labrara el tapuzam, castigal el tapamunin, vamos panachar, cuntichis, cuntichis panahí. o sea el cuchara noticed, en la zona static también, con teduleses, Потом, de luchara el tapuzam, como la mejoración nacional se diseñó el asatiyah Sur Galán. Daviddrive a la capuzam,quis ni re désh ..." ahora ¡Vamos solteras! ¡Ahora sí! Gracias también al ingeniero Fredo Ángela, Portugal. ¡Vamos juntos con nosotros! El día de hoy... ¡Epa! ¡Vamos solteras! 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 por favor estamos perfectos vamos a escuchar estamos solteros alcalde José Guatán de Lozacia ¡Gracias! 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 ¡Aquí lo vemos, amigos! ¡Está un hito! ¡Con más miércoles el día hoy! ¡Juntamente con mi coleguita Camilo Uska! ¡Vamos a llevar adelante este bonito evento! ¡Con los compadres miércoles! ¡Caminoska! ¡Ya estamos ya! A ver si nos puede proporcionar otra... ¡Gracias, amigos y amigas! ¡Un abrazo para cada uno de ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Al señor contador colegiado! ¡Alfredo Villavicencio! ¡Por esta gran oportunidad! ¡Alfredo Villavicencio! ¡Que viene trabajando para el bien de la población! ¡Ahora sí tenemos la presencia de la... Comunidad Mamanoca! ¡Oiga! ¡Esos son los carnavales! ¡Vamos con Charecoichu! ¡Wafai! ¡Wafai! ¡La comunidad Camilo! ¡Con qué comunidad está vacía! ¡Comunidad Mamanoca! ¡Mamanoca! 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 ¡A ver! ¡La comunidad Campesina! ¡Mamanoca! ¡Entonces listo! ¡Ay, comuichichu! ¡Mamanoca! ¡Prescimo! ¡Examera! ¡Mamanoca! ¡Prescimo! 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 ¡Mamanoca! ¡Recibamos con fuertesimos aplausos! ¡Mamanoca! ¡Chaymanta! ¡Laλέ oil del��� Trolle! ¡Mamanoca! ¡Prescimo! 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 Ahí está, más o menos como para mí, ¿no? Fuerte las palmas, comunidad campesina Mamanoja, el día de hoy, presente en este compadre es miércoles. El saludo respectivo, Mamanoja, Chaymanta, Busontera, Azucco, Paranacusca. Buen fe, buen fe y soltera el día de hoy, en bares miércoles, Camilo Busca. Hola, 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 solido, solido.